Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí con un nuevo video Y se acordarán que yo hice el video de cuantas tortillas tiene un kilo de tortillas La verdad resultó muy bien, todos felices, todos contentos Y ahora el protagonista de este video serán las sabritas Así es, esa cosa que te da colesterol y hace que engordes como una puerca Va a ser con lo que haremos hoy este video No sé si ustedes de niños se preguntaron ¿Cuántas sabritas tendrán las sabritas? ¿30? ¿48? ¿53? Pues ahora en este video lo vamos a resolver Así que no perdamos más el tiempo y vamos a ver cuantas tienen Y abrimos las papas Listo, ya mucho más fácil, no sé para qué me complico la vida Sí, aquí viene el producto como lo pueden observar bien Aunque ya casi ni hay papas, es puro aire que nos venden Ahora sí, contemos cuantas hay ¡Suscríbete al canal! Bueno y eso sería todo en este video informativo de Discovery y Otachi Espero que se hayan entretenido, que es lo más importante Que se hayan pasado un ratillo, bueno Y pues espero que les haya gustado el video No olviden de dejar su like si ese fue el caso Compartirlo con sus amigos y suscribirse si no lo están También no olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!